¡Voy! ¡Chau! ¡Ven a ser mis especialistas! ¡Voy a ver! ¡On the right side! ¡Voy soy vos! ¡Voy soy vos! ¡Mucho amor entre Shagulichak! ¡DJ Nobunaka! ¡Fuerza y gol! ¡Esto es mali! ¡Esta es malo! ¡Vivo Shagul! ¡Mega Squad! ¡Oh, shit! ¡Voy chau! ¡Voy chau! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!